Hola, buenos días, gracias por acompañarnos en este Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana, Carpool Científico, y estamos en la SPOL. En Guayaquil, la jada. En Guayaquil, y tenemos un invitado de lujo, Carlos Monsalve. Muy buenos días, Carlos, qué gusto poder estar contigo. Hola, Pablo. Hola, Sofía, buenos días, el gusto es mío. No, pues gracias por aceptar la invitación de Ciencia en la Vida Cotidiana y poder compartir quién es Carlos Monsalve y toda tu línea de investigación, tu trabajo. Claro, Carlos Monsalve, como muchos guayaquileños, se origina por una familia migrante. Mis padres son cuencanos, mi madre vino acá cuando tenía 19 años, mi papá ya vivía acá, se casaron, y bueno, producto de ese matrimonio, nací yo acá en Guayaquil. Ellos eran comerciantes. Y estudié aquí en Guayaquil, en un colegio católico, San José de la Salle. Y en ese colegio, por alguna razón, a los que éramos físicos, matemáticos, nos trataban de meter entre ceja y ceja que teníamos que venir al SPOL. Ah, sí, estaba ya predeterminado. Sí, 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 nos daban clases extras los fines de semana para estudiar el cálculo del SPOL, la física del SPOL. Nos hacían ensayos de exámenes del prepolitécnico. O sea, misión del colegio era, tienes que ir al SPOL. O sea, tenías que venir al SPOL, sí o sí. De hecho, recuerdo claramente que no me acuerdo si era un curso de físico-matemática. El profesor dice, bueno, hoy día es, la clase es ir a dar el examen de física al SPOL. Y me sacaron en fila india a dar el examen de ingreso, ¿no? Casi sin elección, sino que era... Entra este, el guau. Entonces, como yo estaba entre la medicina y la ingeniería, ¿no? Finalmente me metí a la ingeniería. Y como el colegio me orientó bastante hacia eso, dije, bueno, si el colegio me lleva hacia eso, vamos. Pero tú querías ser médico, entonces. Era una opción, era una opción, sí. Era una opción que la tenía entre la ingeniería y la medicina. Tenías como esa vocación. Sí, sí, me atraía. Después me desalentó un poco ver los libros de los médicos. Entonces, eso también, eso sí me desalentó. Estaban más gruesos que los libros. Muy voluminosos, demasiado voluminosos. Que los libros de los ingenieros. Entonces, entre eso y la influencia del colegio, hizo que finalmente me orientara a la ingeniería. Y entré al SPOL, en realidad, sin saber qué ingeniería seguir. Solo la idea era entrar al SPOL. Sí, sí, pero en aquella época la SPOL tenía un sistema que el primer año y medio, casi dos años, le llamaban el ciclo básico. Entonces, en realidad, no importaba qué querías estudiar, daba lo mismo. Tenías que tomar exactamente la misma malla. Y en parte era bueno porque eso te daba chance como estudiante a tener todavía un tiempito más para decidir qué seguir. ¿Y te especializabas en qué año? O sea, en el tercer, cuarto año. Ya después del segundo año, sí. Entonces, yo empecé a estudiar electrónica. Y un día, en las paredes de la SPOL, aparece un letrero de mi facultad, ¿no? Vamos a abrir una nueva carrera, computación. Interesados a acercarse a secretaría. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando más o menos de 1986. Mira, era la SPOL en abrir las nuevas carreras. Sí. Entonces, yo me fui. Perdí un semestre, pero tengo un amigo que perdió un año por hacer ese cambio. Y ahí sí nos mantuvimos en computación. Por lo tanto, soy ingeniero en computación, la primera promoción de aquí de la SPOL. Después, tuve la oportunidad, a través de una beca Fulbright, estudiar en Estados Unidos. Entonces, al regreso, ya me incorporé como profesor titular de la SPOL, justamente en la carrera de computación. Y bueno, poco a poco, a través del servicio, se fueron dando cosas. Y ya me dio en la vejez, porque ya tenía más de 40 años. Y viendo que muchos colegas sacaban su doctorado, y de repente un colega que me supera en edad, sacó su doctorado. Dije, bueno, si todos lo hacen y se puede, yo también. Y conseguir a Canadá, eso fue ya en el 2009. Conseguir a Canadá, hacer mi doctorado en Ingeniería de Software. Carlos, una pregunta. ¿En esos años, la SPOL estaba ya en este campus que estamos recorriendo? No, no. Yo estudié totalmente en el campus Peñas. Este campus se terminó de construir en 1990. Y ya finalmente, todo el mundo se mudó acá como por el 92. Ah. O sea, el 90 al 92 fue un periodo de... Estamos hablando de 20 años. De mudanza, sí. Sí, 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 sí. 20 años que tiene este campus. Y entonces, tu vida académica ha pasado en la SPOL, Carlos. Totalmente, totalmente. O sea, le tienes una apreciación. Es tu segunda casa, la SPOL, entonces. En mi casa dicen que es mi primera casa. No, Carlos pasa mal en la SPOL que vive en su casa. Y justo estamos con el flamante vicerrector de investigación, desarrollo e innovación. Y es un vicerrectorado nuevo, ¿verdad, Carlos? Totalmente nuevo. ¿Cuál es la propuesta de este vicerrectorado? Bueno, antes de eso estaba de decano de investigación. Y como la rectora, cuando iniciamos la gestión de estos cinco años que acaban de terminar, me decía, Carlos, a través del decanato de investigación, lo que quiero es que se oriente la investigación de la SPOL hacia las necesidades de los sectores productivos. Entonces, como consecuencia de eso, yo vi la necesidad de hacer una consultoría para revisar cuál debía ser el modelo de gestión de la investigación en la SPOL. Y teniendo en cuenta ese norte, ¿no? De orientar hacia las necesidades de los sectores productivos. Y entonces, como consecuencia de esa consultoría, nace la idea de tener una unidad administrativa en la SPOL que coordine las acciones de varias unidades que ya existen en la institución y otras que no existen, ¿no? Porque, por ejemplo, algo importante en esto de generar conocimiento y luego transferirlo a la empresa, es el tema de transferir tecnología. Ah, claro. Y eso lo maneja otra unidad que no es el decanato de investigación. Ya. Es un centro que en SPOL se lo denomina ITREESLAB. Entonces, por eso, en la consultoría salió, bueno, necesitamos una unidad administrativa que coordine al decanato, coordine al ITREESLAB, coordine a la oficina de vinculación, ¿no? Y que a futuro, ver cómo crear una oficina de proyectos y que también coordine esa oficina de proyectos. Entonces, esa unidad, en el caso de la SPOL, ha decidido que sea el vicerrectorado. Y, por lo tanto, gran parte de la labor va a ser buscar cómo hacer esa coordinación entre estas unidades que hasta el día de hoy han venido funcionando cada una de manera independiente, ¿no? Pero a pesar de que funcionan de manera independiente, la estructura es funcional en la SPOL. Es decir, cada unidad desarrolla una propuesta competitiva y una propuesta que permite que la estructura luego en sí de la universidad funcione completamente en una universidad pública, ¿no, Carlos? Sí, sí. Felizmente, no por el hecho de que somos unidades independientes, no tomemos la actitud de decir, bueno, allá el resto, yo hago lo que yo creo, sino que en realidad actuamos bastante coordinados, ¿no? Pero es por nuestra naturaleza de trabajar. Pero no hay la obligación, ni tampoco hay un coordinador, suponiendo que en un momento dado llega a haber una discusión entre dos de estas unidades. Bueno, al día de hoy, a la larga, es la rectora la que lo decide, tal vez. Pero lo que se quiere es que haya una unidad, que en este caso es el vicerrectorado, cuya función propia es esa, ¿no? Y además de ese vicerrectorado, entonces tendrá también el objetivo de definir las futuras políticas para investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Carlos, una pregunta. Cuando te obtienes tu título de ingeniero en computación, ¿en qué programabas? Basic, Fortran... A ver, como estudiante de la SPOL, todo estudiante de la SPOL en aquella época tenía que aprender a programar Basic y Fortran. ¿Los dos? Los dos, los dos. ¿Y cuál te causaba más dolor de cabeza? Fortran. Fortran, ¿no? Sí, Fortran un poquito. Compilar Fortran, Sofía... De nada. Fortran un poquito más. Pero ya como estudiante de computación, en realidad el lenguaje más importante a lo largo de esa carrera fue Pascal. Pascal, ¿no? Sí, es un lenguaje que hoy en día casi nadie lo conoce, ¿no? No. Pascal. Ya al final de la carrera empezó a salir C, entonces empezamos a trabajar en C, ¿no? Pero al inicio, una parte importante de la malla se volvió con Pascal. Sin embargo, en ciertas materias nos hacían programar en todo, ¿no? Entonces tuvimos que programar en lenguaje ensamblador, en lenguaje LISP, en, bueno, un montón de lenguajes, ¿no? ¿Y tenían cada uno de ustedes una computadora o tenían que compartir? Ah, buena pregunta. Sí. Solo ciertos afortunados tenían algunas. Oh, mira. En mi caso yo no tenía, entonces en mi caso me tocaba ser mi amigo de los directivos o de las secretarias de los directivos de LISPOL. ¿En serio qué dicen? Y entonces a las cinco de la tarde, cuando ya cerraban la oficina, me decían, bueno, ahora te dejamos adentro, cerraban la llave y yo quedaba encerrado en la oficina hasta el día siguiente. ¿Y te quedabas aquí? No aquí, en Peñas. ¿En Peñas? En Peñas, encerrado en la oficina. Ahora entiendo por qué te dicen que es tu primera casa si te quedabas aquí a dormir trabajando. ¿Por qué te dejaban encerrado? Por seguridad, porque, por seguridad de la oficina, no por seguridad mía, por seguridad de la oficina. O a veces tocaba, cuando eran trabajos en grupos, bueno, obviamente ahí lo natural, los que no teníamos computador, era buscar un compañero que sí tenga. Entonces en ese caso dormíamos en la casa del compañero que tenía un computador. Así es. ¿Pero y terminaste la carrera sin tener una computadora? Sí, 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 sí. Y había unas materias donde sí o sí había que trabajar con los computadores del centro de cómputos. En ese caso, hoy en día, esto quizás ni se entiende, era un mainframe, es decir, un computador enorme centralizado. Un computador a la madre. Sí, centralizada, donde era IBM, donde los usuarios lo que hacían era trabajar con ese computador a través de unas terminales, donde las terminales eran, y así se las llamaban, terminales tontas. O sea, la terminal por sí sola no hacía nada, no era un computador, era simplemente un objeto para interactuar con el computador central. Y en ese caso, cuando teníamos que trabajar con ese computador, a veces ahí sí nos quedaba, tocaba pedir permiso para que a todo el grupo nos dejaran trabajar durante la noche en ese computador. ¿Y cuántos estudiantes había en esa época, Carlos? ¿Y tenías compañeras mujeres? Sí, sí había mujeres, poquitas. De hecho, una de ellas está de profesora aquí en Espol, pero había poquitas. Y de hecho, de la segunda promoción salió mi esposa, de la segunda promoción, entonces yo estoy casado con una ex-alumna, pero es de la segunda promoción. De la primera, habían una, dos, tres, tres mujeres. Tres mujeres y éramos como quince en total. ¿Quince? Oh, mira. Quince personas, sí. De quince a tres, ¿no? Y traído al 2022, ¿qué programan ahora los estudiantes, en qué lenguaje programan ahora los estudiantes de tu carrera? Como lenguaje fundamental, o sea, como el lenguaje base, trabajan en Python. Ah, en Python. Qué maravilla. Sí. Código abierto, mira. Pero ya de ahí, para otras cosas, van escogiendo lenguajes relacionados a aquello que quieren hacer, ¿no? Entonces, pero el lenguaje base, para muchas cosas, es Python. Python. Sí. Oye, Carlos, y tú ves ahora una diferencia, evidentemente, que ahora tenemos las nuevas tecnologías y hay más facilidad para los estudiantes. Entonces, nos atravesó una pandemia que adelantó quizás el desarrollo tecnológico en cinco años. ¿Cómo ves tú ahora el potencial que pueden tener los estudiantes de estas asignaturas, no es cierto, de estas carreras, para lo que está por venir en el mundo? Bueno, si hablamos de las carreras de computación en particular, o las que impliquen un alto nivel de programación, porque a propósito, en la school, todo estudiante programa, ¿no? Todo, absolutamente. Ah, independiente de la carrera. Todos, todos. La materia de programación es obligatoria para todo estudiante y todo estudiante de la school sabe Python. Absolutamente todo estudiante. Sí, genial. Ya, pero aquellas carreras que se orientan más hacia la programación como computación, obviamente tienen las puertas abiertas, porque a nivel mundial existe un déficit de profesionales en esas áreas. En esas áreas. No solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, por supuesto. Se estima que solo en Estados Unidos hay un déficit de más de 400 mil clases. Entonces, por lo tanto, las puertas para esos profesionales están abiertas. O sea, nunca hay un profesional en computación de la school que esté sin trabajo. No debería existir. No debería existir. No debería. No debería. No. Y de hecho, la mayoría de nuestros estudiantes, ya cuando están en su penúltimo año de carrera, suelen ya estar trabajando. Sí, sí, sí. O sea, pero esto yo pienso que es pionero en el país, Carlos, de que todos los estudiantes de la universidad tengan como línea transversal en la formación. La programación. La programación y en Python. No creo que nadie más tenga algo parecido. Sí. Bueno, es algo. Yo te dije que cuando yo fui estudiante de la school, años 90, y que había ese ciclo básico, todos los estudiantes aprendíamos Basic y Fortran. Todos. Ah, ok. O sea, en esa época era así. Después, cada vez más las carreras se fueron especializando. Ya. ¿No? Y por ahí en el camino, entonces, se dieron muchas carreras que dejaron a un lado la programación. Ah, ok. Porque hubo este tema de ir especializando cada vez más las carreras, ¿no? Ya. Este, pero afortunadamente nuestra actual rectora, cuando fue vice-rectora, ella dijo, hay que retomar el hecho de que todo estudiante del school programa. Y ahí se incluyó nuevamente. Entonces, hubo una laguna ahí. Entonces, por lo tanto, respondiéndote, Pablo, yo digo que sí, que somos pioneros porque estuvo en nuestras venas siempre el tema. Hubo una laguna en donde nos olvidamos de aquello y felizmente la hemos retomado. Qué bien. Oye, por eso, ahora entiendo por qué cuando la, yo les digo algo a los investigadores, cuando llegué acá a Guayaquil hace un mes y medio, les digo, tomé un taxi y que, claro, ¿no? Me escuchaban el acento y me dicen, ¿usted qué hace aquí? Yo le digo, trabajo en el SPOL. Ah, usted trabaja con los cerebritos. Y le digo, sí, los cerebritos. Y eso es algo que me sirvió muchísimo para poder dar las clases de divulgación con los investigadores. Le digo, los cerebritos. Dice, sí, porque aquí dicen, todo el mundo en Guayaquil sabe que los del SPOL son cerebritos porque no entra cualquiera al SPOL. Y le digo, ¿pero usted sabe qué hacen los cerebritos? No, no, no. No sé qué hacen, pero sé que ahí solo hay gente muy inteligente. Y, claro, con eso debo a los investigadores, les digo, la gente dice que ustedes son cerebritos, pero no sabe qué están haciendo. Y ahí también entra uno de los temas que tú quieres impulsar, ¿no, Carlos? Que es el tema de la divulgación científica. Correcto. Sí, es un tema que le vamos a meter muy duro en estos próximos cinco años, que con tu ayuda, Sofía, ya lo hemos arrancado. Y es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. No solo por el comentario que te han dicho a ti, sino que a mí definitivamente lo que me motivó es cuando pude ver unas estadísticas de la revista Gallup sobre la ciencia en el mundo. Y descubrí que el Ecuador estaba en unas listas poco deseables de países, ¿no? Estamos en una lista que es los 30 países en el mundo donde menos se cree en la ciencia. Me diga. Sí. Y tan solo el 8% de nuestra población, 8%, tan solo 8% de la población realmente cree en la ciencia. Y que ese 8% debe estar en la burbuja académica. Estamos en la lista donde mayor cantidad de escépticos en la ciencia existe en el mundo. ¿Qué locura? Ese es un dato estremecedor. Vienen los no vacunas acá y triunfan. Entonces, cuando yo veía esas cifras y dije, no, la SPOL tiene la misión como academia de tratar de cambiar eso, ¿no? Y por eso dijimos, bueno, vamos a tener que impulsar mucho el tema de la divulgación. No va a ser fácil, pero ahí lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. La idea es que se hagan virales entonces en TikTok, en Instagram. Es que eso estamos haciendo en Instagram, en Twitter, todo. Pero claro, como yo siempre digo, aquí lo más importante para hacer divulgación se requiere la voluntad política de las autoridades. Y eso en este caso se evidencia, ¿no? Y en este caso, bueno, Carlos, cuéntanos, estás recién estrenado en el vicerrectorado. Cinco años vienen, te vienen de lleno. Ayer escuchaba que decía la vicerrectora que eran tres ejes, ¿no? Sostenibilidad, innovación y transformación digital. ¿Qué vamos a hacer desde el vicerrectorado y más demás? Bueno, en orientación a esos ejes, en transformación digital es un trabajo más que nada casa adentro, de justamente transformar digitalmente algunas de las acciones relacionadas a investigación y transferencia tecnológica, ¿no? En donde realmente nos toca es trabajar puertas adentro, ¿no? Eso por el lado de transferencia tecnológica. Innovación, definitivamente, perdón, por el lado de... ¿Sostenibilidad? Ah, de transformación digital. Transformación digital, sí. Entonces, por el lado de innovación, bueno, es algo donde ya durante estos cinco años hemos venido trabajando tanto por el lado de investigación como también por el lado del I3Lab. Y eso vamos a seguir impulsando y con más fuerza, ¿no? A cada vez les pedimos más a nuestros investigadores que su objetivo no sea únicamente un artículo científico en una excelente revista, sino que más allá que eso, que su investigación realmente produzca algún resultado que sea útil para la sociedad. Exacto, que resuelva un problema. Que resuelva un problema. Estás hablando de patentes, por lo que veo, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Si salen patentes en buena hora, pero no exclusivamente patentes. Lo que queremos es generar valor con nuestra investigación. Generar valor con nuestra investigación, ¿no? Y entonces ahí vamos a fortalecer nuestra oficina de transferencia tecnológica, porque actualmente tenemos solo una persona para trabajar con todos los investigadores. Entonces vamos a poner más personas, eso ya se está buscando el personal. Se va a aumentar la capacitación para nuestros investigadores, para que conozcan mejor la importancia de generar valor a través de lo que hacen en su investigación. Entonces eso vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Y por el lado de sostenibilidad, lo que ya hemos comenzado a hacer unos años atrás, pero que tenemos que todavía darle más duro, es también al hecho de que el investigador reconozca la importancia de relacionar su investigación con los ODS. ¡Oh, qué importante! Los objetivos de desarrollo sostenible. Porque ya vamos a llegar en cinco años, no hemos llegado a nosotros. Entonces hoy en día a todo investigador cuando declara un proyecto se le hace la pregunta y se lo registra. Bueno, ¿y a qué ODS estás contribuyendo? Entonces cada vez más los investigadores saben que cuando elaboran una propuesta, dicen, como me van a preguntar, de una vez vamos viendo de qué manera contribuyo a algún ODS, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer. Y, por ejemplo, vamos a sacar una convocatoria de fondos concursables internos, en donde un requisito para poder concursar es que tu propuesta, que puede ser en cualquiera de las tres áreas que hemos escogido como prioritarias, tecnologías para servir a la sociedad, cómo mejorar los procesos agrícolas y agüícolas, y cómo solucionar los problemas de acceso y calidad de agua. No, hemos escogido esas tres temáticas. Pero sin importar la temática que escojas, todos los proyectos van a tener que presentar acciones de mitigación o adaptación al cambio climático. Sí o sí. Sí o sí. Si no, no entra la propuesta. Así de sencillo. O sea, si no llevas la ciencia a proteger el ambiente y lo que se nos viene en futuro, mejor ni concursos. Pero es que realmente, Carlos, así debería ser, porque si no, no podemos desarrollar una propuesta de investigación, de investigar por investigar, o de quizás, o sea, investigar cosas que no sean relevantes para el entorno y las problemáticas que tenemos como a nivel local, país, regional, mundial, ¿no? Correcto, correcto. Esa es la intención. O sea, que con tu trabajo de investigación produces el paper, sí. Porque no es que el SPOL dice no a los papers, ¿no? Que tenemos que tener, ¿no? Pero aparte de eso, produce algo que le vaya a servir, vaya a ayudar a resolver un problema social o vaya a mejorar la parte productiva del país. Y además de eso, que tu solución también esté pensando en las afectaciones a la sostenibilidad y cómo el cambio climático puede impactar en ese sector. Qué bien. Oye, Carlos, ¿cuál tiene patentes? Hay una que está ya ingresada, no, dos, perdón, dos que están ingresadas, entonces están en proceso de aprobación final, pero igual al estar ya ingresadas eso te protege por un tiempo. Claro, desde la fecha de ingresación. ¿Y de qué son estas patentes? La una patente es relacionada a un trabajo que nació como consecuencia de un proyecto financiado por Cedia, en donde la SPOL está trabajando con otras universidades y es un trabajo nacido del CENAIM, que es nuestro centro de investigaciones acuícolas y marinas. El centro de investigación a playa. Que está al lado de la playa, que los invito a conocer porque es hermoso. Gracias. Y donde producen la concha espondilus, ¿no es cierto? Donde hemos logrado reproducir el cautiverio, la concha espondilus. Imagínate. Tengo que volver entonces, para no hacer carbón, sino para ver cómo podemos colaborar. Y donde ya estamos bastante avanzados en también una producción en cautiverio de la concha aprieta. De la concha aprieta. Que ya mismo se nos acaba, la de las conchas basadas. Que la usamos para nuestro ceviche y la concha sara. Ah, esa es la concha aprieta. Esa es la concha aprieta. Yo tenía ni idea. Nosotros, yo también, cuando fui así como, la concha aprieta. Y yo, ¿cuál es esa? La de las conchas. Las conchitas de toda la vida. Claro, pero la gente que nos está escuchando quizás no se da cuenta que las conchitas que se está comiendo ahora se van a acabar mañana. Así es. Porque vamos a comiéndolas a un ritmo tan grande que ya poco. De hecho, nuestros investigadores dicen que ya no va a faltar mucho tiempo hasta que haya un problema. Igual con el cangrejo rojo. A pesar de que hay en los tiempos, las temporadas de veda, nuestros investigadores dicen que eso no es suficiente. Entonces, también estamos ya empezando a trabajar con el cangrejo rojo. Y a lo mejor si tú consumes ostión en algún bar o restaurante del país, es muy probable, obviamente no 100% seguro, pero muy probable, que esa ostión de alguna manera nace en el SENAIM. Porque resulta que hace años trabajamos también para producir en cautiverio la ostión, que fue la ostra, perdón, la ostra. Entonces fue exitoso. Y hoy por hoy hay unos comuneros en la península de Santa Elena que ellos se dedican al cultivo de ostras. Y luego las comercializan a los restaurantes. Y la semilla para cultivar, entonces la adquieren en el SENAIM. Y la primera patente es del SENAIM, entonces. Esa patente es de un trabajo del SENAIM, donde la líder investigadora es Jenny Rodríguez. Jenny Rodríguez. Que también es de la Red de Mujeres Científicas. También es de la Red de Mujeres Científicas, sí. Es Remsi Sport. Oye, Carlos, y bueno, otro tema, ¿no?, que también es súper importante hoy por hoy en la ciudad de Guayaquil. Justo ayer cuando escuchaba, entre los discursos todos, se hablaba, ¿no?, de que es una ciudad muy rica culturalmente y todo, pero claro, ahora mismo está atravesando quizás una crisis compleja, una crisis social de violencia y todo así. ¿Cómo el Sport también puede apoyar quizás a resolver una crisis social tan compleja como esta? Bueno, en el Sport estamos convencidos que la solución a mediano, a largo plazo, es la educación, ¿no?, parte de la solución. Entonces, si a nuestra población no le aseguramos calidad de educación, calidad de alimentación, entonces, obviamente, los problemas, y calidad de salud también, los problemas surgen, ¿no? Entonces, la SPOL está aportando en ese sentido, pero también hacemos un trabajo que lo considero muy importante. Aquí puedo, perdón, ¿qué te dice? Sí, aquí puedes dar la vuelta o lo de allá también es SPOL. Ah, ¿puedo ir para allá entonces también? Sí, sí. Perfecto. A vueltas. Yo creo que mejor dar la vuelta para no... Sí, para allá también es SPOL y para allá también es SPOL. Ah, sí, entonces, vamos para acá, para acá. Vamos acá. Seguimos dándonos las vueltas en el campo de la SPOL, que es grandote. A ver, ¿y seguías entonces, Carlos? Entonces, lo otro, lo otro, este, importante que creo que la SPOL está haciendo es su trabajo a través de la oficina de vínculos, ¿no?, de vinculación. En donde profesores y estudiantes trabajan con varios sectores de la ciudad apoyándolos en buscar cómo ellos puedan desarrollar su situación de trabajo, su situación social, su situación de educación. Por ejemplo, se ha trabajado en la costa ecuatoriana con poblaciones muy marginales o que están cerca del mar y se les ha enseñado... Que están cerca del mar, entonces podrían fácilmente... Tienen las condiciones para hacer lo que les voy a explicar. Entonces, se les ha enseñado cómo crear una camaronera. Oh, no me digas. Y entonces, ya los comuneros han fabricado, digamos así, sus camaroneras. Entonces, van los estudiantes de biología nuestra y les enseñan cómo hacer las tomas de agua para que se puedan hacer los análisis químicos, ¿no?, para ver los parámetros. Ese es un verdadero proceso de vinculación. Porque no es así como yo voy con toda mi investigación, con todo lo que sé y les doy así como un poquito de lo que sé y todo, no. Sino más bien es dar el conocimiento, la transferencia, ¿no? Para que luego, a la inversa, el grupo de personas que recibe esa información pueda desarrollar algo. Sí. Esa es la propuesta. Sí, nuestro gran desafío ahí es cómo hacerlo sostenible. Es decir, en el momento en que se retire la SPOL de esa intervención, ¿cómo lograr que eso se mantenga y avance? Porque ya los estudiantes de biología ya no estarán ahí haciéndole los análisis del agua. Claro. Entonces, los comuneros van a tener que, de alguna manera, ellos ver quién me hace el análisis de agua y les va a implicar un costo, ¿no? O, por ejemplo, hoy en día, gracias al SENAIN o los laboratorios de acá, de la Facultad de Ciencias de la Vida, los estudiantes les llevan también los bebés camarón, ¿no? Entonces, si eso ya no sucede, los comuneros tendrán que adquirir las larvas de alguna forma, ¿no? Entonces, hay cosas que todavía hay que revisar porque el gran desafío ahora es la sostenibilidad en este tipo de proyectos, ¿no? Y así como esa intervención, tenemos varias. Tenemos intervenciones, por ejemplo, en sectores más bien donde el tema sería un tema agrícola. Y entonces se ha ayudado a mostrarles que, ok, tú estás produciendo mangos, produces cerezas. Mira, si vendes el mango, lo vendes a tal valor, pero si de repente vendes una mermelada de mango, la vendes a un valor todavía mayor. Gana valor, tiene valor agregado. Entonces, inclusive en esa comunidad ya han sacado una marca, ya tienen marca, y ya venden una variedad de productos, todos derivados de esos productos. La marca sí, digámosla, para que la gente vaya a buscar esa marca. Me parece que es Paypal. Oh, mira, hay que buscar Paypal. Me parece, me parece, sí. Entonces, hay actividades de ese tipo, ¿no? También, obviamente, actividades desde el punto de vista de educación, especialmente ahora en época de pandemia, se ayudó a varias comunidades a decirles, bueno, el hecho de que estemos en confinamiento no significa que sus hijos deban dejar de estudiar. Y entonces, se les ayudó para crear mecanismos para que los chicos puedan seguir estudiando. Entonces, ese tipo de actividades las considero sumamente importantes, que hace el esporte. Les puedo nombrar muchísimas. Pero, en la mayoría de ellas, el desafío, en los próximos cinco años, será cómo lograr que se hagan sostenibles. Porque sin ciencia no hay futuro. Sin ciencia no hay futuro. Exactamente. Oye, bueno, ahora, cuéntanos ya un poco más de ti, más de Carlos Monsalve. A ver, Carlos Monsalve se sube ahora en una nave espacial, pero no se va al futuro, se va al pasar. Y regreso de al Carlos Monsalve niño, al Carlos Monsalve adolescente. ¿Hay algo que modificarías en ese transcurso de la vida que dices ahora, ¿por qué no hice esto? Uf. Ah, ¿por qué no hice esto? No. La verdad es que no me arrepiento de lo que hice. Y no se me viene así fácilmente algo que yo diga, ¿por qué no hice esto? No, más bien se me viene a la mente cosas que digo yo, agradezco que eso haya sucedido en mi vida, ¿no? Ajá. Pero no, yo no pienso que fui afortunado y que las cosas que se dieron en mi vida. Entonces regresas de la nave especial y le ves al Carlos que se quedaba ahí durmiendo en la oficina de encerrado y le dicen, dale, sigue, por ahí es el camino, sigue así. Ah, bueno, tal vez, ok, ahora que dices encerrado con la llave y todo eso, tal vez algo que yo diga, ¿por qué no hice esto? Pero que a la larga igual me casé con ella, fue haber sido menos tímido, más extrovertido y haber sido enamorado en la época de la universidad de la que ahora es mi esposa, ¿ya? Porque ya después, habiendo sido esposos, descubrimos que, obviamente yo sé que a mí me gustaba a ella, pero yo descubrí que a ella me gustaba y yo le gustaba a ella. ¡Ah! O sea, el gusto no se lo declararon antes. No. Bueno, por como la timidez, así. Y entonces, bueno, perdí ese romance en época de universidad. Pero bueno, eso te permitió también vivir concentrado en esa etapa de la vida. ¿Qué le gusta comer a Carlos González? ¿Cuál es tu plato preferido, tu bebida preferida, la música que más disfrutas? Ya, este, me gusta comer cualquier cosa que esté bien hecha, ¿no? Ah, bien. Cualquier cosa que esté bien hecha, sí. En realidad no tengo así algo en particular que diga, wow, esto es mi plato favorito. Pero me gusta la comida nacional, como me gusta la peruana, la italiana, la tailandesa. Tal vez uno de mis platos favoritos es un buen pad thai tailandés, pero en realidad, mientras esté bien preparado, bien hecho, me encanta. Me encanta un buen cangrejo. En ese sentido, de hecho, lo que sí no me gusta es comer muy seguido todo, porque como me gusta de todo, entonces, yo digo, hoy día se me antoja comer japonés, mañana se me antoja comer un buen seco, pasado mañana se me antoja un cangrejo o un ceviche, ¿no? Bueno, hay cosas que las he tenido que ir dejando por el problema de, yo tengo problemas gástricos, entonces las cosas ácidas sí me afectan un poco. Entonces, por ejemplo, el ceviche tengo que comerlo con moderación. Con moderación, ya. Y las bebidas, por esa razón, también he tenido que ir cambiando mis hábitos de bebidas, ¿no? Hubo un tiempo donde me encantaba, por ejemplo, comerme un buen pedazo de carne con una buena copa de vino, ¿no? Pero hoy en día, el vino prácticamente lo he dejado a un costado. Y hace años dejé las bebidas azucaradas totalmente a un lado, por temas de salud. Claro. Por temas de salud. Entonces, ahora ya no tomas de... Mi bebida favorita ahorita es el agua. El agua. El agua. Es mi bebida favorita en este momento. Y bueno, si hablamos de una bebida favorita, es que tengo prohibido el café. Ah. Por las mismas razones. Tengo prohibido el café, pero es tan favorita que el café no lo puedo dejar. Ahí peco. Ahí pecas un poquito. Pero peco, peco feo. Hay que pecar siempre, por algún lado hay que pecar. Sí, 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 sí. Y para bailar, Carlos, ¿qué música? No, soy bueno para bailar. Soy muy malo para bailar. Sí, sí, sí. Ahí tengo defectos. Pero, ¿qué música es la que te pone contento? Te prende la chispa, algo, no sé. La que te alegra, la que te permite concentrarte en el trabajo. Me gusta el rock suave, no el estridente, no el metálico, el rock suave me gusta bastante. ¿Para trabajar? Sí, puede ser, aunque no soy, no soy muy orientado a la música, por eso es que tal vez no bailo. Entonces, no soy de las personas que para trabajar me tengo que poner mis audífonos con música, ¿no? Pero, pero si me preguntan así para escuchar, etcétera, por ejemplo, me gusta mucho, yo que sé, Queen. Ah, qué bueno. Clásico. Sí, sí, el rock clásico suave me gusta mucho. Qué bien, Carlos. De hecho, como mi esposa conoce eso y tuvimos la oportunidad de vivir en una ciudad en donde era muy, muy fácil tener acceso a shows de artistas famosos. Entonces, ella me dio la satisfacción de decirme, porque llegaba a la ciudad y se presentaba. ¿Quién? No, a Rhoda Stewart. Ah, no me digas, estuviste en un concierto de Rhoda Stewart, qué bueno. Entonces, yo me llevo al concierto. ¿Eso fue en Canadá? En Canadá, en Montreal. Qué bueno, claro. Entonces, ese es el tipo de música que más me gusta. Más te gusta. ¿Y tu esposa baila? A ella sí le encanta. ¿Sí? Ahí tenemos un problema con ella, sí. A ella le encanta la música, bailar a mí. Me cuesta bailar, me cuesta mucho. Oye, ¿y cuál es la hueca en Guayaquil que tú dices, esta es una hueca a la que Carlos Monsalve va y recomendaría? La de comer agachadito. Ajá, la de comer agachadito. Ajá. Es que va, va, lo muy lugar. O sea, dices así como, no, imperdible. Es la recomendación de Carlos Monsalve. Bueno, hay unas que nacieron como hueca y ya hoy en día ya no son tan huecas, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde que yo era chico había una hueca en el sur, que eran los arbolitos. Y bueno, ahora ya están, tienen como tres o cuatro locales. Ah, mira, ¿qué venden los arbolitos? Venden de todo, de todo tipo de comida típica de acá de la costa. Cazuela, ceviches, conchas, las banderas, donde tú mezclas los platos. De todo, claro. Los secos, ¿no? Entonces, es una que me gusta. Este, también para un caldo de salchicha, en mi época, cuando era joven, aunque ahora quizás hay unos mejores. Y también es una que era hueca y ahora ya tiene otros locales. El mega local, es con franquicia, ya venden las franquicias. Sí, sí, yulán, ¿no? Yulán para un buen caldo de salchicha. Ah, eso que he probado. No he probado nunca, Carlos, un caldo de salchicha. Pero si no conoces. No conozco, o sea. Una sopa negra. No. No. Bueno, tenemos que ir a probar entonces. Dale. Tienes que volver, tienes que volver, Pablo, tienes que volver. Tengo que volver. La salchicha es la morcilla, pues, ¿no? Claro. La salchicha es la morcilla y es un caldo de color negro, por el color de la morcilla. Claro, correcto. Sí, sí. Carlos, una buena parte de los seguidores del Carpool Científico son jóvenes. Ajá. Son jóvenes, chicas, chicos que están ahí. ¿Qué les dirías a ellos para motivarles que piensen como una opción de vida luego de su colegio? Exacto. La ciencia. La ciencia. La tecnología, exacto. ¿Qué les dirías para decirles, miren, aquí está un camino de desarrollo para ustedes? Sin ciencia no hay futuro, a ver. Sí, 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 sí. Este, bueno, en primer lugar que el futuro es un futuro cada vez más dinámico, ¿no? Cada vez más dinámico. Y ayer la rectora en la ceremonia de investidura de autoridades, ella decía, la única certeza que tenemos al futuro es el cambio constante, ¿verdad? Sí. Y eso es cierto, es totalmente cierto. Y entonces en ese cambio constante nos toca ser innovadores. El que no innove simplemente está condenado a la muerte. Así es. Y un gran factor en esa innovación es la ciencia. Totalmente. No es el único camino para innovar, pero es un camino demostrado que funciona para innovar. Entonces, por lo tanto, este, por un lado de la parte de la ciencia, eso es algo que yo les diría, miren, si ustedes quieren ser profesionales, en donde van a apoyar en lo que hagan, sea en su propio emprendimiento, o sea en otra empresa en la que van a trabajar, y quieren innovar, la ciencia siempre les va a ayudar. Y por otro lado, dejando la parte científica y nos vamos al mundo tecnológico, las innovaciones que se vayan dando siempre serán por el corte del lado tecnológico, ¿no? Por el lado de la biología, por el lado de la informática, de las telecomunicaciones, etc. Y más que nada en la fusión interdisciplinar entre ellas. Entonces, estar en una carrera que sea de este tipo, que le apueste hacia temas vanguardistas, es la que va a abrir futuros. Pueden chequear y verificar que en cualquier tipo de estudio van a darse cuenta que hay profesiones que poco a poco probablemente vayan desapareciendo. Entonces, y que son aquellas profesiones muy tradicionales en que realmente aportan poco a la innovación y que más bien pueden ser reemplazadas como consecuencia de la innovación. Y más bien, se irán desarrollando nuevas profesiones y para esas nuevas profesiones temas, como les he dicho, la parte de biología, la parte de tecnología, las ingenierías, toda la parte informática, toda, absolutamente toda área que tenga que ver con las ciencias tiene un gran futuro, ¿no? Entonces, sí, eso es lo primero que les diría. Ok. Oye, bueno, ahora te voy a dar yo cinco palabras y tú me respondes con cinco palabras. Ya. Ya, ok. Vamos. Es Paul. Excelencia. Montreal. Gratos recuerdos. Esposa. Mi amor. Y más de más y. Pasión. Queen. No sé. Gusto musical. Ajá. Y programación. Necesidad. Muy bien. Oye, qué genial. Hemos pasado súper bien en este carpool. Súper pleno. E inaugurando los carpools en el Espol con Carlos Monsalve, el vicerector de IMAX de Mazí del Espol. Te queremos agradecer por tu tiempo, Carlos. No, gracias a ustedes. Por habernos acompañado aquí en Ciencia y la Vida Cotidiana. Mi carpool científico. Y listo. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Y muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo en estos episodios que buscan mostrar a las voces de la ciencia y la tecnología del Ecuador. Hay muchísimas en todas las universidades. Así que eso es lo que queremos a través del carpool científico. Mostrarles y mostrar no solo su lado científico, sino también este lado cotidiano. Así que nos esperamos en una nueva entrega del carpool científico. Un abrazo. Gracias. Adiós. Buen día. Gracias. 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 Gracias.